El documento S.2019-186 Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S.2019-186, sírvanse levantar la mano. El documento S.2019-186, en contra, against, el proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto negativo de un miembro permanente del Consejo. By voting against this resolution, some members of this Council continue to shield Maduro and his cronies and prolong the suffering of the Venezuelan people. Humanitarian assistance to Venezuelans, both inside and outside their country. Sírvanse levantar la mano. En contra, el proyecto de resolución no ha sido aprobado por no haber obtenido el número de votos requerido. En contra, el proyecto de resolución no ha sido aprobado por no haber obtenido el número de votos requerido. exigimos de este Consejo de seguridad un claro pronunciamiento condenando y prohibiendo el uso de la fuerza militar en todas sus formas y maneras en contra de Venezuela. Porque ya es público que los Estados Unidos están en este momento intentando armar una guerra indirecta y mercenaria con grupos irregulares armados que le permitirá aparecer del mismo modo perverso usado en la operación colonial humanitaria como los supuestos salvadores de nuestra nación. Gracias al señor representante de Estados Unidos. Gracias al señor representante de Estados Unidos. Gracias.